Este acuerdo se acabó y sigan mandando recomponencia para poderlo ayudar y que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora regresamos a los estudios centrales de la media se pega con mi colega Lensio Baité. Gracias Yeo, aconsejamos a todos los niños que ven el programa que ninguno aprenda a hablar de la manera que habla Yeo, ¿ok? Es mejor aprender el inglés de Guanche que aprender el español de Yeo. Bueno, para cerrar la semana tenemos un show muy divertido y tenemos dos excelentes artistas españoles, por cierto. Ella es una actriz, se llama Candela Márquez y es el cantante y compositor Jackie Ríos. Además vendrán el Marando del 23, Carlos Recto y mucho más. ¡No venimos, no venimos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Ven a bailar la rumba loca con el rey de la comedia Este sábado en la cueva del pirata Alexis Valdés presenta la noche más divertida de Miami Reservaciones al 305-821-0202 Alexis Valdés en la cueva del pirata Vive por amor El dinero viene y va El cariño de mi gente no se puede robar Vive por amor El dinero viene y va El cariño de mi gente no se puede robar Bueno, antes de continuar con el show me gustaría agradecer a todas las personas que respondieron a la iniciativa de las emisoras de radio de SBS y Mega TV para ayudar con donaciones a los damnificados por el paso del huracán Sandy Todo ese cariño, toda esa solidaridad Llegará a las personas que más lo necesitan Gracias a todos Un aplauso para todas las personas que fueron generosas con esas personas que lo necesitan en un momento de tragedia Bueno, mi siguiente invitada es una polifacética artista española que además de actriz es modelo, cantante, bailarina, contorsionista Es una mujer muy atractiva, muy talentosa que con apenas 24 años tiene una importante trayectoria en los medios y en el cine también, en el teatro Es un placer grande recibirla en el show y la presento en verso Para que no te embarques y apreces bien lo que es talento le hago pasar muy contento a la actriz Candela Márquez ¿Cómo estás? Bien ¿Qué haces en Miami? En Miami, pues hemos venido aquí para presentar un nuevo proyecto en el que estamos Sí, un proyecto de televisión De televisión ¿Una serie? Telenovela ¿Una telenovela? ¿Qué se llama? A ver, la serie se llama Bailamos ¿Bailamos? Bailamos ¿Y tú has hecho muchas telenovelas? ¿Has hecho muchas series de ficción? Series de ficción he hecho dos ¿Dos? En España ¿Y por qué te trajeron precisamente a ti? Porque eres una de las protagonistas del... Sí Ya ¿Y cuál es la intención? Venir aquí a Miami es la cumbre de las telenovelas y series de ficción Eso es, sí Y entonces el interés es traer a los realizadores, los actores para vender el proyecto a nivel... Sí, eso es ¿Venderlo para América Latina? Ajá Oye, si tú tuvieras que venderte a ti, por ejemplo, tú vas a un casting y te preguntan Bueno, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Tú qué dices? ¿Qué digo? Sí Muy fácil, que yo puedo llegar a hacer bastantes cositas, por ejemplo... Pues cuidado, ¿eh? No, no, no No porque pensaste demasiado rápido No, 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 no Ok Yo qué sé, soy súper polifacética, en plan de... te puedo hacer un personaje súper dramático a otro personaje súper... ¿De comedia? Comedia, eso es ¿Qué has hecho, más drama o comedia? ¿Tienes cara más de comedia? Drama ¿Has hecho más drama? Sí ¿Y dónde te formaste? ¿Estudiaste actuación? Estuve en Madrid, me formé en una... De actuación de Madrid Oye, y leí también que además de eso eres contorsionista Sí ¡Guau! Sí Eso lo dice también cuando llegas a la entrevista de trabajo, soy contorsionista No, eso no lo digo No, porque eso es un punto fuerte, ¿eh? No, no pasa nada, no está bien No, no está muy bien, pero tú dices, oye, sé hacer esto y además soy contorsionista Y el que está haciendo la entrevista dice, obvio de todo lo demás, hablemos de contorsionismo A ver, está bien, está bien cuando lo dices, pero la gente siempre se lleva lo de contorsionismo a otro... No, 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 yo visualmente estoy convencido con el Circo de Soleil y esa cosa ¿Y cómo te digo por hacer eso? Porque a ninguna persona en su sano juicio le da por hacer contorsionismo Pues empecé desde bien pequeñita, empecé metiéndome dentro de un armario, así ¿Dentro de un armario? Así de pequeñito ¿Y después saliste del armario? Ok, pero hoy en día hasta dónde te puedes meter, que si lo más pequeñito que puedes... ¿En una maleta cabes? Podría ¿En una maleta podrías? Y viniste, pero viniste sentada en el avión normal, ¿no? Sí, sí, en la maleta no Los productores no saben que tú puedes venir dentro de una maleta Eso es Ya, y entonces, ¿qué haces por ahí? Oye, tu vida, además de profesional, que va muy bien, sentimentalmente, ¿cómo te va? Sentimentalmente Sí, ¿tienes alguien que te apague la candela? Bueno, tu candela, ¿no? ¿Tienes un bombero o tienes...? A ver, no tengo bombero No tienes bombero Estás en el lugar indicado Mira, mira cuántos ya están colocándose el casco, por no decir otra cosa Un casting Bueno, puedes hacer un casting En esta ciudad, tú caminando por la calle, supongo que la cantidad de proposiciones de compañías deben ser muy fuertes, ¿no? Con esos ojos y esa figura Vaya, gracias ¿No? ¿Digo yo? ¿Digo yo? Bueno Sí No sé Aunque bueno, una mujer tan ocupada como tú, porque tú haces tantas cosas, actúas, cantas, bailas, deportistas, contorsionistas Creo que no tienes a lo mejor mucho tiempo ¿Qué tú pones por delante? ¿Tu carrera? Yo sí, sí Ahora sí, ahora estoy más centrada Pero si te encontraras una persona sumamente atractiva, sumamente encantadora, como yo, vaya, pues decir algo ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Reparas en eso o dices, para más adelante? Miraría 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 a ver si conviene o no conviene No así, sino si te enamoras Ya Es diferente Oye, sé que has trabajado con Alex de la Iglesia en Plutón Plutón ¿Qué cosa es Plutón? Plutón es un planeta Ya, ya, por favor Es un planeta Por favor Claro, me pregunta, ¿qué cosas? Ella diría, bueno, vamos a explicarle a estos que venimos de Europa lo que es Plutón Hostia, tía Hostia, tía, que no somos indios ya, que nos conquistáis vosotros, por favor No, ya sé que Plutón es un planeta Pero, ¿qué cosa es la serie Plutón? Que me dijeron que es una serie muy interesante Es de ficción, está bastante bien Es un poco alocada, tiene muchos personajes bastante alocados también Sí Y bueno ¿Hasta cuándo te quedas aquí en Miami? Hasta el día 15 ¿Día 15? ¿Todo este tiempo dura la cumbre? No, hasta el miércoles Ok, te voy a presentar a una persona, a un empresario Bueno, me dicen que es empresario de los medios de comunicación Empresario de los medios de comunicación Que está haciendo, al parecer, un casting muy importante aquí en la ciudad de Miami Y cuando dijeron que venía una actriz joven, española, con mucho talento Quería conocerte, así que voy a presentar al señor Wilkinson González Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Hola Wilkinson, ¿cómo está usted? Bien, bien, tremendo caramelo que te vas a comer este fin de semana Deja que se te sube el azúcar, ¿no? Vamos a respetar un poquito, no hay ningún caramelo ni nada Ella es una invitada, es una actriz Bueno, mucho gusto para servírmela Ay, mira Wilkinson González Qué increíble Bueno, ¿qué me pone en el libreto a mí siempre que este hombre es empresario? Este hombre es un delincuente, chico Bueno, ese era antes, ahora soy expresario, porque ya no estoy preso, ¿entiendes? Bueno, yo salí por falta de pruebas que me encontraron ahí Bueno, tiene algo interesante, algo atractivo Bueno, con mucho respeto, mami rica, mira Tú te llamas Candela, ¿por qué? Porque tus papás son de esos pinomaníacos, esos que les gusta incendiar las cosas hasta que se quemen O es porque tú eres fogosa Bueno, estamos haciendo una entrevista sobre su talento como actriz Sobre su desarrollo No le vas a perder tiempo, es una mujer que tiene una larga carrera en medios de comunicación Teatro, cine Tú la conoces bien, o sea, tu amistad va más allá de decirle ese escrito en la boca, ¿verdad? No, pero no, yo no la voy a maltratar a menos que ella quiera Ya, ya Yo sé yo lo que le quiero proponer Sí O sea, yo sé que a ella le interesa una serie de televisión Sí Yo sé, bueno ¿Usted está produciendo televisión? No, no, yo no la produzco, yo la manejo La producen esos chinos que tienen los ojos como puñalas en cuero Sí Que tienen los ojos así chiquitos Sí Que son como sesenta y diez millones Sí, sí Esos chinos producen la televisión Yo, yo soy otro tipo de cosas Yo la manejo Maneja la televisión Ya, ¿y qué tiene que ver la televisión con los chinos? No entendí nada de dónde venía la cosa Bueno, que a ella le gusta la serie de televisión, ¿verdad? Serie de televisión, sí Bueno, yo tengo una serie de televisión que le quiero presentar a ella Tengo la serie de Samsung, tengo la serie de Sony Tengo Panasonic que se ha caído del camión Sí Y tengo una de plasma sanguíneo O sea, esos que son finiticos, que son como viste de pobre Sí Esos televisiones son burda de fin Entonces yo le quiero regalar a ella ¿Pero qué tiene que ver Candela con todo eso? Es una actriz, ella quiere trabajar Venga, mírate Venga, como a ella le gusta la serie de televisión, ¿verdad? Serie de televisión Me está echando los perros Sí Me está echando los perros Como yo sabía que le gusta la serie de televisión Le va a dar una de 7 pulgadas ¿Qué? ¿Qué te parece? Televisión de 7 pulgadas Ah, no, que me está traicionando la de 7 pulgadas Una de 60 pulgadas Una de 60 pulgadas Esa de tercera maldición Esa que se ve así que salen los vueltos por afuera Ok, ok Ella no va a pagar nada Solamente envío y manosío Ok, en vivo y manejo En vivo y manejo Wilkinson, de verdad No parece que he indicado Su presencia aquí Estamos hablando de cosas más atractivas Más interesantes Y un poco más elegantes Un momentito para allá ¿Qué puede? Wilkinson 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 Bueno Si no tiene nada más que decir Está bien machillé Está bien Mira, pero el amor vuelve a separarnos de nuevo por primera vez Mira Ahora que tú te llamas Yo fumo ¿Me puede dar cándida? Vamos, me lo prendo en el microondas Gracias 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 Vamos Tienes planes Ahora te regresas a España ¿Tienes algún plan de hacer Trabajar por acá? ¿Te has recibido alguna propuesta? Pues sí Estamos con Sí, ya te he comentado No, no De bailas ¿Pero se va a firmar aquí? Estamos ahí Están ahí ¿Están ahí quiere decir que están a punto o que...? Estamos viendo a ver la posibilidad La posibilidad de firmar Con varias productoras Bueno, pues nada Te deseamos un montón de suerte Te lo agradezco Ojalá sea un éxito y se logre todo Y que encambine más tu carrera De verdad, un gran placer Un aplauso para Candela Mar Que ya estaba con nosotros Y nosotros nos vamos Y vamos a estar con un interesante cantante canario Se llama Jackie Ríos Y con Carlos Recto Venimos, ahora, venimos, ahora, venimos ¡Hay! 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 ¡Gracias! Aquí toda la mujer blanco, aquí todos los hombres se arrebatan, aquí están los cuerdos estudiando para loco, y los locos para psiquiatras. El canario, Jackie Ríos. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, aquí estamos. ¿Eres principalmente, qué te consideras, cantante, compositor, instrumentista? De todo un poco. Cantante, compositor, toco. ¿Empezaste en la música con la guitarra? No, empecé con el piano. Empecé a estudiar piano clásico y después me pasé a la guitarra. ¿Y por qué a la guitarra? Porque creo que es más fácil para viajar y transportarla y para acompañarme. Para acompañarte. ¿Te da más posibilidades la guitarra? Me siento más cómodo para cantar. Yo sé que estuviste en La Habana, un poco ahí hurgando en tus raíces, ¿no? ¿Cómo es esta historia? Sí, la verdad es que, bueno, yo soy canario, soy español también. Pero mi abuelo es cubano. ¿Tu abuelo es cubano? Sí. ¿De qué parte de Cuba? Caballguán. Él nació allí, en Cuba. Y mi tío abuelo, Santiago Ríos, como yo, se llama igual que yo, era un actor, que en paz descanse, era un actor famoso en los años 50. En la televisión cubana y en el cine y demás. Era bastante conocido. ¿Y tu música está influenciada por la música cubana? Efectivamente, así mismo es. ¿Estás haciendo algo que se llama rock song? Rock and song. Rock and song. Rock and song. Rock and song. Y es una mezcla de la música, evidentemente, rock y son cubanos. Sí, digamos que mi raíz, desde que soy chamaquito, un adolescente, ha sido el rock. Pero hace como unos seis años, más o menos, descubrí el song cubano. Sí. No lo descubrí en las Islas Canarias, lo descubrí viajando por el mundo. He dado la vuelta al mundo, en Australia. ¿Diste la vuelta al mundo? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Te hiciste un viaje de esto? Con la guitarra y la mochila al hombro. ¿Y cobrando en las esquinas? No, llevé un dinero ahorrado que estuve viviendo en Irlanda. Pero te digo, ¿tocabas por la calle y la gente te llevó dinero? Sí, claro. ¿En qué ciudad estuviste así que te gustara mucho? Estuve en Dublín, en Irlanda. Después me fui a todo el sudeste asiático. China y sudeste asiático. Camboya, Tailandia, Vietnam, etc. ¿Y tocabas también en todos esos lugares? No, en esos lugares era... me fui a pasear. ¿Y en algún momento te sentiste preocupado? Se me está acabando el dinero y todavía no he hecho la mitad de recorrido. Sí, me pasó esto.